El muy bien a la artesanía del mueble y la madera. La calidad y el diseño que distingue a Décor Muebles de Esperanza. Nuestra distinción a la familia Polini y su equipo de trabajo. Me sumé, me sumé Martín. Claro. Fue como magia, ¿verdad? Oscar Polini, felicitaciones. Un gusto, querido. Me alegro mucho. Un éxito el stand de ustedes en Espodema. Y los muebles, masillos de madera, de Décor Muebles, ya están en todo el país. Sí, bueno, muchísimas gracias a vos por estar acompañándonos permanentemente. Es un orgullo y agradecer a toda la clientela muy firme. Y bueno, a toda mi familia y mi grupo de trabajo que está cada día más fuerte, ¿no es cierto? Tus hijos allí también, no solamente en la fabricación, sino también tu hija en la atención al público, en el salón de ventas. Maricel, Maricel. Maricel. Sí, es un complemento, es un complemento que hoy se hizo muy firme y es un respaldo muy fuerte para mí, ¿no es cierto? Eso es un futuro para la fábrica. Y tu esposa también dándote el acompañamiento ahí en el salón de ventas. Siempre estamos allí en familia. Siempre estamos. Toda la familia Polina en Esperanza. Cuando quieran renovar alguna etapa del mobiliario, confíen en el buen diseño de Décor Muebles. Felicitaciones, Oscar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y bueno, agradecerte por tu invitación y siempre por el acompañamiento, ¿no es cierto? Gracias, mi amigo. Gracias, Oscar. Seguimos.